En esta décima semana hablaremos sobre la función que tiene el tecnólogo médico en el área de biología molecular como un diagnóstico o diagnósticos de alteraciones propiamente del ADN. A continuación les presentamos este pequeño video para que pueda responder a la siguiente pregunta. ¿Qué función cumple el tecnólogo médico en esta área? El dogma de la biología molecular como principio para el estudio del ADN está basado en la replicación del ADN. Una vez que se obtiene el ADN del paciente se tiene que replicar, se tiene que duplicar, se tiene que transcribir, se tiene que traducir y después se tiene que identificar la proteína que se formó a través de este proceso llamado dogma de la biología molecular. En el área de biología molecular el tecnólogo médico realiza pruebas moleculares, valga la redundancia, una de ellas es la prueba del PCR en tiempo real o denominado reacción en cadena de polimerasa. Para ello te presentamos cómo se realiza este procedimiento y tú podrás visualizar a través de este video que se te presenta en esta diapositiva. Te presentamos a continuación un video que te va a ayudar a responder la importancia que tiene la biología molecular en el campo de la tecnología médica. El área de biología molecular tiene una función principal la cual es hacer diagnósticos de enfermedades infecciosas, de enfermedades genéticas, de diagnóstico de aterosclerosis y de diagnóstico de neoplasias. El tecnólogo médico cumple un rol importante en este área de biología molecular a través de pruebas moleculares. Como conclusión tenemos que el tecnólogo médico participa en la detección de proteínas anómalas a través de estudios genéticos causantes de problemas infecciosos y neoplásicos. Es importante la función y la labor del tecnólogo médico en esta área. ¿Qué es lo que se realiza? 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 Gracias por ver el video.